Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Gimnasia TV. Hoy tenemos una edición especial con puros peques acá en el piso y tenemos un invitado ultra especial. Él es un hincha que siempre está acompañando al equipo en las buenas y en las malas, agitando las banderas, las camisetas, todo. Él se llama Tiago y está acá con nosotros. Un aplauso para Tiago. Bienvenido. ¿Cómo estás, Tiago? Contanos. Bien, acá feliz por estar en Gimnasia TV. Ay, me alegro mucho. Contanos, ¿cuántos años tenés, Tiago? Ocho tengo. ¿Ocho años? Sos re grande. ¿Y hace cuánto que vas al club, más o menos? Y como cuando tenía cinco, cuatro años, por ahí. ¿Hace un montón? Sí. ¿Y con quién vas al club generalmente? Con mi papá. ¿Con tu papá, que también es fanático del verde? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta del club? Lo que más me gusta del club es que salimos campeones. ¿Que salieron campeones? Me imagino. Cuando salís campeones somos todos re felices. Sí, somos re felices. Y también siempre te veo ahí en la hinchada, alentando. Sí. ¿Te gusta cantar o no? Sí, me gustan mucho las canciones. ¿Cuál es tu canción favorita de hinchada? Viste que hay un montón. Hay un montón. Todas. ¿Todas te gustan? Todas, me gustan. Ya te estuvimos filmando, después vamos a estar viendo un video que te hicimos a vos especialmente, de vos alentando al equipo en la cancha. Sí. Así que ahora vamos a ver. Y contame, cuando vas a la cancha, ¿cuál es el mejor lugar para vos para ver al equipo? ¿En dónde te pones? ¿Atrás del aro? ¿Con la barra brava? ¿En dónde te gusta ponerte? Donde está mi papá, pero en la primera de abajo. Ah. Y contame, ¿cuál es tu jugador favorito? Mi jugador favorito... Y no sé, estoy decidido. Tenés mucho, me imagino. Sí, tenés. El año pasado tenías a Clancy. Sí, pero ahora no lo tengo más. Bueno, igual le podemos mandar un beso enorme. Si querés podés aprovechar esta cámara y le mandás un beso a Clancy, que te va a estar mirando seguro. Ahí va. Sí, esto. Eso, espectacular. Y también Orleti, ¿o no? Sí, Pablo. Estás un montón, Pablo. Sí. Y este año tenés a Nicolás, está Shatman... Ahí está el Pitu Rivero. Ahí está el Pitu Rivero. ¿Quién más está? Está allá o está... Están casi todos. Está Machuca. Sí. Está... No me acuerdo. Está Chávez. Y si vos fueras un jugador, ¿quién serías? Así como si fueras un superhéroe, ¿quién serías? ¿Qué te gustaría hacer base? Tirar tiros largos. Tirar tiros largos, sí, me gusta. Sí. Y vos estuviste en el Super 4, ¿o no? Sí. Viajaste con el equipo. Sí, con el equipo. Contanos esa experiencia, ¿te encantó? Sí, me encantó. Había mucha gente, ¿o no? Sí. ¿Te acordás en qué cancha jugaron? En la de hora sanitaria. Esa, muy bien. Y el partido fue duro. Sí, pero ganamos igual. Y salieron campeones y festejaron con todo. Y fuiste a pasear por Buenos Aires igual? Sí, el año pasado también fui. ¿Aprovechaste de ir a McDonald's? Sí. ¿A quién no le gusta McDonald's? ¿Unas buenas hamburguesas? Espectacular. Con juguetitos. Bueno, sí. Falta un mini charito para McDonald's, me parece. Sí. Nos podríamos ir hablando, ¿no? Sí. Y, Tiago, escúchame, ¿querés que vayamos a ver el video que tenemos preparado para vos? Dale. Dale. Bueno, quédense acá que vamos ya mismo al tape que hicimos especialmente para Tiago. ¡Ale, a la de la! ¡Vamos de reo, vamos a ganar! ¡Ven, es coño, jugadores! ¡No queremos más victorias! ¡A las mujeres, y los viejos! ¡Junto a la banda del cielo! ¡Ale, a la de la! ¡A la de la! ¡A la de la! ¡A la de la! ¡A la de la! ¡Vamos de reo, vamos a ganar! ¡A la de la! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.